La pollera es colorada Ay, al sol a los tambores, esa negra se maña Al solar de la caña, va cantando sus amores Esta negra soledad, la que goza mi cumbia Esta negra sabe mucho, ay, esta ramba con su pollera colora Por eso le digo, mi negrita, venga, ven pa' acá Ay, como se andujea, mi negrita soledad Vaya pa' acá, como se amaña pa' gozar Con su pollera colora, como se amaña Con su pollera, ay, que sabalma Vení, góchalo, mi negrita Pa' acá, como se amaña Con su pollera ¡Vaya pa' acá! Ay, cuando le canto a la soledad Me siento yo bien contenta Porque con su movimiento, inspiración de ella le da Tiene un sabor de canela, brimo, sabor y pimienta Y como esta de contenta, con su pollera colora Ay, mamá, como ella baila pa' gozar Con su pollera colora Ay, como se andujea, mi negrita soledad Con su pollera colora Vaya pa' acá, como se amaña pa' gozar Con su pollera colora Como se amaña Con su pollera colora Ay, caramba Con su pollera colora A coser con la bolera colora En la negra soledad ¡No me buscas!